El embajador español en la India, José María Ridao, ha enviado hace unos días una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en la que pide ser relevado de su puesto apenas dos años después de su llegada a Nueva Delhi. El jefe de la diplomacia ya tiene previsto a su sustituto, Javier Salido, actual director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico, cuya esposa es de nacionalidad India. Desde la Oficina de Información Diplomática admiten la existencia de la carta, si bien niegan choques entre el ministro y Ridao, ya que este último le ha expresado su agradecimiento, apoyo y amistad en un reciente mensaje. También precisan que el relevo del embajador aún tardará unos meses, pues el placer de su sustituto aún no se ha enviado. Ridao es considerado un diplomático afín al Partido Socialista y durante varios años desempeñó el cargo de adjunto al director en el país, hasta que a principios de 2021 pidió su reingreso en la carrera diplomática. Desde julio de ese año estaba destinado en Nueva Delhi, coincidiendo con la llegada de Álvarez al ministerio. Pero la relación entre ambos no ha tenido que ser tan idílica como quieren hacer ver. En la carta menciona varios desencuentros con el jefe de la diplomacia, al que reprocha su poca atención con el gigante asiático. El ministro ha tenido dos visitas fugaces a Nueva Delhi, de muy corta duración en opinión de las fuentes diplomáticas. Además, a finales de noviembre hubo un incidente diplomático con las autoridades de este país al cancelarse en el último minuto la visita prevista de su número 2, Ángeles Moreno, para presidir el tercer foro del Consejo España-India. Esta decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores dejó muy mal lugar a Ridao ante las autoridades indias. En la propia carta expresa que fue una cancelación muy contraproducente. Especialmente porque el departamento de Álvarez llevaba casi dos meses, sobre todo desde el 9 de octubre, pidiendo a Nueva Delhi que se activasen las consultas políticas a nivel bilateral. En el entorno de Ridao también subrayan que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mencionó hasta cinco veces a India en su discurso hace un año ante los embajadores españoles acreditados en el extranjero, mientras que Álvarez omitió toda referencia al gigante asiático en su intervención en dicha conferencia anual. El nombramiento de Ridao para Nueva Delhi hace dos años ya provocó un profundo malestar, pese a que Álvarez y él están en sintonía con el Partido Socialista. Fuentes consultadas aseguran lo siguiente. Ha habido hostilidades desde el principio. El ministro ha tenido una relación de miedo con Ridao desde que este último pidió su reingreso en la carrera diplomática. De esta forma se vuelve a hacer visible un nuevo desencuentro internacional, esta vez con la India. Un desencuentro que ha obligado al embajador a dimitir ya que las malas acciones del gobierno de Pedro Sánchez le estaban manchando su carrera diplomática. Esto, que parece una dimisión al uso, sin más, en realidad es la apertura de una nueva crisis diplomática en el gobierno de Pedro Sánchez y ya no se pueden contar con los dedos de la mano en tan solo 5 años de presidencia. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.